Se cayó el acuerdo reparatorio de Emilio Lozoya con el gobierno López Obradorista por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. En mayo, la defensa del director de Pemex en el sexenio, Enrique Peña Nieto, anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades. Ese acuerdo era y significaba que Emilio Lozoya iba a pagar 10 millones 736 mil 351 dólares a Pemex. De ese dinero, 7.3 millones de dólares eran por el caso Odebrecht y 3.4 millones más por el caso agronitrogenados. Según en esto, habían quedado. Pero ahora el gobierno le cambió la jugada a la defensa de Emilio Lozoya y triplicó la cantidad de dinero que quiere. El gobierno pide ahora 30 millones de dólares como exigencia para que Lozoya deje la cárcel.